En este domingo de resurrección conocemos la alegría pascual con el testimonio de una familia muy especial. Cristina, Alejandro y sus tres hijos se convierten en misioneros junto a más de 100 familias del Reino Uncristi que durante la Semana Santa van a evangelizar a los pueblos rurales de toda España. Pues la experiencia es preciosa. Al final es una experiencia que hace crecer la familia, que nos ayuda a crecer en la fe y que también nos ayuda a compartir con otras familias lo fundamental. Así que es una experiencia muy enriquecedora. ¿Es la primera vez que vais a una misión de Semana Santa? Que va, empezamos yo creo que cuando Álvaro tenía en torno a unos 3-4 años, o sea que llevamos unos 9 años yendo a misiones. Es una forma distinta de vivir la Semana Santa. Hay que estar plenamente consciente de que vas a dedicar los tuyas de vacaciones a una misión, a una labor que no se descansa. ¿Qué hacéis en la misión? Pues en la misión, pues invitamos a la gente a unirse a nosotros. Por ejemplo, hay una misa en los oficios y pues les enseñamos de vez en cuando qué es esto y les damos un rosario. A veces la rechazan o se lo quedan para rezar. Vamos a pueblos y podemos disfrutar con las personas y que estamos con Jesús. ¿En qué consiste la labor que hacen en los pueblos? Principalmente es ayudar a los párrocos para apoyarles en lo que ellos más necesiten. Entonces es como animar, es dar testimonio y es compartir la fe junto con la gente. Al final es como un chute de alegría y de entusiasmo ver familias numerosas, familias jóvenes que están viviendo la fe. Poder transmitir a otros cómo se puede vivir la fe en familia de una manera alegre, de una manera normal y sobre todo feliz. Pasamos de la misión en los pueblos al continente digital con la historia de Carla, una joven que conoció la alegría de la Pascua y se bautizó a los 17 años. Ahora es toda una evangelizadora en las redes sociales y su testimonio está lleno de optimismo y esperanza. El sentido del cristianismo es precisamente la resurrección. Celebramos la vida. Nosotros en casa los domingos de resurrección nos íbamos a comer paella o algo así, pero en mi casa nunca nadie ha creído y nunca hemos celebrado ni Semana Santa, ni Resurrección, ni Pascua, ni nada. Absolutamente nada. Yo era una chica muy normal y con una familia maravillosa, unos padres que se quieren muchísimo. Mis padres no me bautizaron por coherencia, ellos no creían en Dios y no querían imponerme algo por tradición o algo que ellos no comprendían y tampoco querían comprender. No sé qué es el sentido religioso del hombre, no sé quién es Dios y lo poco que sé de él es que es alguien que se inventa la gente, pues que tiene, pues pobrecito, una vida dura o que es un poco cortita y no tiene capacidad suficiente como para comprender que en realidad solo puede. En un momento dado con 15 años me operan de la espalda y tengo que estar dos años con un corsé. Plena adolescencia y empieza a suceder algo que yo no me pensaba y es que empiezan a encajar unas piezas de un puzzle y resulta que lo último que yo quería, que era que la Iglesia Católica fuese verdadera, porque tenía un montón de prejuicios, responden no solo los anhelos más íntimos que tengo en el corazón y todos esos anhelos tan fuertes que tienes en la adolescencia, pues de repente pasan a tener un sentido, pasas a comprender que estás muy bien hecha y que tu corazón dice cosas que sí, que están hechas para ti. Y luego también me empieza a satisfacer intelectualmente la percepción del hombre y de la vida que propone la Iglesia Católica y veo que encaja con la verdad de lo que yo vivo y con la verdad que mi cabeza es capaz de comprender. Con 17 años recibí el bautismo, la comunión y la confirmación en la Vigilia Pascual. Para mí es mejor que mi cumpleaños porque es como mi vida, o sea, yo nací el 8 de junio, pero el 21 de abril yo comprendí por qué había nacido. Encontrarme con Jesús cambió mi vida porque me dio identidad y me dio sentido y porque me dio nombre propio. Ahora comprendo quién soy y ahora comprendo el por qué estoy hecha como estoy hecha.